¡Gracias! 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 Un poquito, ¿verdad? Perfetto Si, si, si Perfetto Benísimo, ¿verdad? ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, que paladoras con composition! ¡Gracias, ¡pisé scene! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rápido! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a jugar con la nuestra! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ve! 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 ¡Ve ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Viva! 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 ¡Muy bien! ¡Viva! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 3 dicegui, 2 más 3 dicegui. Vamos a ir la gana. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué me da cosidad? ¿Qué tengo a todas las lakers? Resta la palacia de los caminos 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!